Ganemos Jerez ha puesto fin al suspensial confirmar su abstención en una nueva votación de los presupuestos municipales para 2016. Este mediodía lo ha hecho público en ruedas de prensa en la que han argumentado que el cambio del sentido del voto se basa en la nueva documentación aportada este pasado lunes a los grupos de la oposición por parte del Gobierno local y en la que se daba cuenta de la imposibilidad de realizar nuevas modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad del Teatro Villamarta y de Movigesa. Según las informaciones aportadas por las áreas de intervención y economía queda totalmente claro que con el presupuesto actual prórroga del 2015 se hace inviable efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para cubrir los gastos contemplados en el proyecto del presupuesto de 2016 para lo que se necesitan 26 millones de euros. A esto hay que sumarle lo que he dicho antes, la llamada de anoche, reconociendo que había un inmontante que añadir a esta cantidad de 7 millones de euros y con una sola disponibilidad de crédito, que lo acabo de enseñar hace un momentito, de 5.800.000 más todo lo que queda colgado, ¿vale? De los días de este, vamos, de lo que resta que puede caer a finales de noviembre estará al caer más diciembre. Con todo esto, sí hay que decir que preveemos un problema gordo económico y falta de crédito a final de año para suplir gastos corrientes que necesita el ayuntamiento, incluso gastos del capítulo 1. Y, lógicamente, con todos estos antecedentes que ponemos aquí encima de la mesa, yo creo que nadie puede dormir tranquilo, ¿no? Eso sí, la intervención de Ganemos no está exenta de críticas al Ejecutivo local, al que acusan de haber ocultado esa información al Pleno con motivo de la sesión celebrada el pasado jueves. En este sentido han avanzado, que aunque se abstengan en la votación, la situación no cambia con respecto a un gobierno que califican de fallido y marcado por la falta de previsión y la improvisación, y del que han criticado que llevan las cosas hasta el extremo, como ya ocurrió en el caso de los afectados por el ERE, tratando de resolverlo todo a última hora. Nadie puede estar tranquilo mientras que este gobierno siga al frente de la ciudad. Nosotros vamos a plantear la abstención, porque la solución que nosotros planteamos con la información que nos había dado el gobierno no se puede llevar a cabo, por lo tanto vamos a abstenernos en el Pleno, pero pensamos que esto es un parche, que el problema sigue estando ahí. El problema de mentir, ocultar información, llevar las cosas al último momento, y tener un gobierno que no le importa dejar víctimas por el camino, pues pensamos que no es la solución. Por otro lado, la formación ha reiterado su intención de entrar en el gobierno, mediante un pacto tripartito, en el que exige la asunción de responsabilidades por parte del PSOE, que conllevaría la dimisión de la alcaldesa Mamen Sánchez. Nosotros queremos que asuma responsabilidad y sentarnos en una mesa entre iguales, y entre iguales intentar formar un nuevo gobierno. Esa es la única manera que nosotros entendemos que nos garantizaría que pudiéramos tener un nuevo gobierno que nos garantice un cambio en la manera de gestionar esta ciudad. Tras la rueda de prensa, los trabajadores del Teatro Villamarta y representantes de los artistas flamencos afectados por la huelga convocada a raíz de este asunto, se han acercado al grupo político para agradecer el cambio de posición. Bueno, pues si todo transcurre por los cauces que he pensado, de la aprobación presupuestaria, pues bueno, pues inmediatamente anunciaremos la desconvocatoria de huelga y bueno, y la normalidad en la actividad del Teatro Villamarta, en los espectáculos que se habían anunciado que se iban a suspender, el día 10, la zambomba, el día 17, una cosa de la escuela de Ana Sánchez y el de Antonio Reyes y Jesús Méndez. Por la contra, Sánchez ha advertido de que este paso es solo un parche para un asunto grave, por lo que les ha pedido su colaboración. Esto es un parche, repito, tenéis que seguir presionando para que no llegáis a este tipo de situaciones tan límites y que se le puedan meter manos antes. Esto se podía haber solucionado hace seis meses perfectamente y no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, ocurrió con los presupuestos de 2015, ocurrió con el plan de ajuste, ocurrió con la gente del ERE, se quedaron 116 víctimas con sus respectivas familias en la calle y ahora también han llevado la situación al límite. Una vez conocida la noticia, la alcaldesa Mamén Sánchez ha convocado sistemáticamente la celebración de una sesión plenaria extraordinaria para debatir de nuevo y aprobar los presupuestos este miércoles. Yo creo que ganemos, ha hecho un ejercicio de responsabilidad y ahora lo que nos toca es hacer una junta de portavoces para que mañana mismo podamos hacer el pleno porque no tenemos más margen. Por si acaso, también habíamos hablado con el BOC para reservar para la publicación en los próximos días y también tenemos, ya lo digo, una reunión que esta misma mañana se nos ha confirmado el día 14 en el Ministerio de Hacienda y por tanto también al Ministerio de Hacienda nos sirve esa reunión para decirle que paralelamente a que el presupuesto esté en exposición pública, pues que el Ministerio también nos valore el Ministerio de forma que te pongamos a tenerlo en plena actividad a finales de diciembre y podamos ya ejecutar pues cosas que teníamos previstas hacer entre los meses de diciembre y enero.